¡A que no te roja, compadre! ¡Orde todos, todos! ¡Abran esta cancha, abran la cancha! ¡Para que chequen! ¡Quién es el que queda de pie! ¡Órale! ¡Abriendo, abriendo la cancha, compadre! ¡Y checando, checando! ¡Checando hacia un lado y para atrás y para adelante! ¡Órale! ¡Abran esta cancha, compadre! ¡Y vemos que esto ya se puso! ¡Esto ya se puso hasta su máxima capacidad, compadre! ¡Y ahí los mayordomos abriendo, abriendo más la cancha! ¡Para que así todos le entren! ¡Todos le entren! ¡Que se sienten! ¡A ver que se sienten para que la gente vea! ¡Los que no van a participar, que se sienten! ¡Para que la gente vea que se sienten! ¡Doña Chayis y Doña Irene! ¡Que se sienten para que la gente vea! ¡Doña Chayis y Doña Irene! ¡No que todos le entren, compadre! ¡Que se sienten! ¡Que se sienten! ¡Que se sienten! ¡Que se sienten! ¡El salto, el salto, el salto! ¡A dos de tres caminos del salto! Los cinco hay invadidos por ir, recibieron la nación para poderlo liberar. Salve José, amenaza de toser, a todo el que intervenga, se requita rechazar. Así empezó el 18 de enero, la amenaza de guerra se vuelve realidad. El mundo entero clamando la guerra, y según el grupo se ha apoyado en la paz. El presidente americano límico, si no quiere la guerra, te tienes que retirar. El 17 de enero, que es la fecha que marcó, y si no lo haces, te vamos a retirar. Así empezó el 17 de enero, la amenaza de guerra se vuelve realidad. El mundo entero clamando la guerra, y según el grupo se ha apoyado en la paz. El que vaya cayendo, el que vaya cayendo, el que vaya saliendo. Primera de la avión, es para la batalla de tierra, con más de dos veces que de peñería, y quizá dan con seis. El 17 de enero, el que vaya cayendo, el que vaya cayendo, el que vaya cayendo, el que vaya cayendo, el que vaya cayendo. El que vaya cayendo, la saliendo. Ahí, mayor gogo. Pónganse los pibas. ¡Sedultor! 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 Hable más y peorás más, por ahí se encuentra el Dr. Silvi y con cien nombres que no te alcanzan. Ese sabor, ese sabor, y así como baila, nos da. Y échale, compadre, échale, porque tiene que quedar uno de pie, uno de pie, los premios esperan, los premios esperan. Y el jamón, porque te drogues, y vive cien. Y échale mi corrio, échale. Ya quedan cuatro, ya quedan cuatro. Léense, uno llegue sabroso, uno llegue sabroso, compadre. Léense, uno llegue sabroso, uno llegue sabroso, uno llegue sabroso, compadre. Léense, uno llegue sabroso, uno llegue sabroso, compadre. A ver compadre, a ver compadre, chero. Por ahí aguantando, por ahí aguantando, porque cambiaron las reglas, cambiaron las reglas. Como son bien puertos, y los demás no le entraron. Se los vamos a poner más fácil a los, a los cuatro, a los cuatro que andan ahí. Párenle ya, basta de los pasos. Párenle, párenle. Y vénganse, aquí en frente del poste.